Oiga, déjeme le cuento, Venezuela está en medio de la incertidumbre por el estado de salud del presidente Hugo Chávez. Hoy el diario Español ABC publicó que el mandatario está en un coma inducido. Detalló que se encuentra con los signos vitales muy debilitados y que se mantiene con la vida, con vida, gracias a la asistencia artificial. Incluso el periódico señaló que Chávez podría ser desconectado en breve. En la línea telefónica tengo a Norberto Massa, corresponsal de Noticieros, Televisa y Foro TV en Venezuela. Norberto, buenas tardes. ¿Algún comentario en torno a lo que señala el diario Español ABC? Hola Oscar, muy buenas tardes. Un saludo desde Caracas. Bueno, aquí los venezolanos están obviamente muy preocupados por la falta de información oficial. Cuando surge esta situación de la falta de información oficial, obviamente comienzan a alimentarse y a crecer los rumores y las informaciones que muchas veces no se ajustan a la verdad exactamente o que son extraoficiales. Lo que hemos leído del ABC de Madrid y de otros medios internacionales, aparentemente tiene mucha lógica de acuerdo a quienes han seguido de cerca el tratamiento posoperatorio del presidente Hugo Chávez que se viene realizando en el CIMEC de La Habana. Sin embargo, no hay confirmación, debemos recalcar que esto es extraoficial. El ABC de La Habana ha dicho y nadie lo ha desmentido que tal vez en las próximas horas el presidente podría ser desconectado de alguna de las máquinas que le mantienen sus signos vitales. Hay que recordar que el presidente está respirando de forma asistida con una máquina, por cuanto no puede hacerlo solo debido a las circunstancias que le rodean. También tiene una máquina de diálisis que estaría purificando su orina y últimamente el presidente sufrió una trombosis que le habría afectado los pulmones y complicado aún más. El grave cuadro de salud que le está afectando luego de esta operación que se realizó ya hace 21 días en La Habana. Esta es la situación que priva entonces allá en Venezuela con respecto de la salud del presidente Hugo Chávez que, como hemos estado informando, pues padece un cáncer. Norberto, ¿cuál es el pulso que tiene la sociedad venezolana con respecto de esta situación? Bueno, en algunas oportunidades las informaciones dadas por los jerarcas, los más altos jerarcas del gobierno e incluso por alguna declaración dada por el actual presidente encargado, que es el vicepresidente de hecho, Nicolás Maduro, han determinado que ha habido contradicciones. Se ha dicho que habían hablado con el presidente, que el presidente estaba haciendo ejercicios y resulta que a los dos o tres días de eso el presidente no ha podido recibir a ninguno de los ministros que se encuentran en La Habana acompañando a sus familiares. Este tipo de cosas es percibido como que se le está entregando la verdad a medias o la verdad en cuentagotas a todos los venezolanos. Y también la percepción que se ha venido acuñando en las últimas horas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación social de que el gobierno estaría preparando de alguna manera el ánimo de la población para darles una noticia que pudiera ser tal vez infausta en el caso de la salud presidencial. Un hecho muy notorio es que todos los actos que estaban previstos por parte del gobierno para recibir el año en las diferentes plazas públicas del país fueron pospuestos. Es decir, no se llevaron a cabo el honor, digamos, o el respeto a la situación de salud que vive Hugo Chávez Frías, quien ha estado hospitalizado en La Habana, Cuba. Pues vamos a seguir pendientes de la información que pueda generarse en torno al estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Te agradezco el reporte, Norberto. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Gracias. Buenas tardes.